Con la marcha... ¡Ataque de tomada! Con la marcha a mí quien se me viene a la mente es Manolo Cabeza Bolo. Cuando los punkis nos vamos de marcha... ¡Ah, que sí que vas a cantar! ...en amores, tonta de lava, cada imperdible que llevo en la chupa es el recuerdo de algún follón. Cuando los punkis nos vamos de marcha, los de en amores, tonta de lava, cada imperdible que llevo en la chupa es el recuerdo de algún follón. ¡Tudo mi sol!